con lo bien que me caías, Máximo. Y ahora no sé qué voy a hacer contigo. Mátame. Por favor, con mi familia no te metas. No soy tan ojete. Mátame. Cárgate. Hola, Julián. Hoy chago el chofer de donde se quiere el parado. ¿Qué, tratando de espiar a Camila? ¿Por qué en vez de decir idioteces no me dices dónde está Pedro? Ya no tardan en venir. Te estabas tardando, Máximo. Pensé que te ibas a rajar. Conseguir un poder notariado lleva su tiempo. Y más, tratándose de Rafaela, París. Bueno, ¿y cómo le van a explicar el dineral que va a entrar y salir de sus cuentas? Rafaela no entiende mucho de Números. Es asunto tuyo cómo resuelvas las cosas con tu suegra. Nomás no me cometas ninguna pendejada. No te tengo que decir lo que pasaría contigo, con tu suegra. Gracias, Pedro, pero ya no hay nada que hacer. Mi pobre hija está muerto. Ni siquiera tengo un cuerpo para velarlo. Si nos necesita, nos puede llamar a las 24 horas. Aquí, aquí tengo sus números. Y recuerde, manténgase sobrio solamente por hoy. Un día a la vez. Mañana será una mujer. Vení, llevo tres años, cuatro meses, quince días sin probar una sola gota de alcohol. Pero la viste de lado. Tal vez no era ella. Bueno, no la pude ver de frente, pero yo la conozco bien. Yo te juro que la señora que se fue en el auto, sí era la señora Mariana. Camila, tú sabes lo que significa si eso no es así. Y seguramente Santiago se volvería a escapar. Y eso sí sería por eso. Ya no tengo fuerzas para eso. Mi hijo está muerto, Pedro. Muerto. ¿Cuál oportunidad? Para mí ya no hay oportunidad, Pedro. Ya perdí todas las esperanzas. Yo, Marco, ya me estoy empezando a cariñar con él. Sí, se ve que es un niño muy tierno y con falta de cariño. Sí. ¿Te imaginas lo que sufriría si viniera la trabajadora social y se lo llevara? Yo creo que no lo soportaría, Santiago. Yo no dejo de quererte, Cristina. Y tienes que creerme. Te creo. Nuestro tiempo no era entonces. La suerte es que nos volvimos a encontrar. Tiene razón, doctor. Nada más que para hacer eso se necesita de mucho valor. Y yo no sé si lo tenga, la mera duda. De eso no te quepa la menor duda. No te va a descansar. Y recuerda, Pedro, estamos contigo. ¿Dónde está Pedro, maldito? ¿Dónde está Pedro? Cállate. No te salva la Camila. Ok, ya, ya. Vete por ella. Ya, 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 ya. No te quedes conmigo, claro. Cálmate, cálmate. Salva la Camila. Ay, pero, Jesús. ¡Gracias!